S.C.L.S.K. Tenemos todo listo, todo preparado para dar inicio a S.C.L.S.K. Mix Pedro Pereira, la cuna Esa noche producción es cotorro únicamente calibrando Esa noche la producción J.G.M. Kuzma Sonidos famosos En ese programa Todo listo, todo preparado La organización Mixe Cali Rumba Famosos, la cuna Todo listo, todo preparado Buenas noches Vamos a iniciar jóvenes Y que pasen ustedes una velada Bienvenido ser Bienvenido ser Super especial La compra, la compra Todo listo, todo preparado S.C.L.S.K. 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 La compra Iniciamos La compra Con ustedes esta noche La compra La compra La compra La compra Y la compra Bueno mis mamás y caballeros Y antes que nada Muy, muy buen anoche Vamos a dar inicio A S.C.L.S.K.L.S.K.L.S.K.L.S.K No sin antes Agradecer PES C ese detalle Y hoy nos permite en su producción, la organización de Jaime Guzmán Sonido Fomoso. Vamos a mandar los primeros saludos en este programa tenemos un saludo que dice una ronza, una flor un tesoro, una fortuna, tenemos saludos el que no te cambia a ti como ninguna para Diana Laura y la pequeña Jimenita de parte de El Pozo tenemos saludos para Mario el Calavera Mix, hoy presente tenemos saludos, dice Zapado del Monte, París de la esquina Manuel con mucho amor para Blanca para Chori. Tenemos saludos rapidito, rapidito, dice nunca tristes siempre locos, sangrisos de corazón, para Villa el gallo, para el huehue Miranda, Greis, Udi, Chano, Chato, Peño, Hugo, el Greño, el Sanzan, el Yogur, el Kuki, el Toro el Volante, el Nillo el Chacal, Piletas, la familia Luna, la familia Viesca. Vamos a calentar motores y voy a dedicar ese tema hoy para iniciar para la gente que nos acompaña de sonideros activos hoy a través del internet de sonideros activos mandando un saludo para los tamales que nos acompañan en ese programa vamos a calentar motores y el tema nos dice en una versión corregida y aumentada vamos a bailar ese clásico del señor Ernesto Torrealba de Colombia ahora la manilla al compás segundo poblano para Mexicans solideros debes allá allá échale sabor cumbia sobre llano allá hombres de negro acá gente coñito hermosa llana reina lis niña sin amor se pensala como el señor ya el oso y el muñeco de la conga ya sabroso sobre llano esa noche mi serbato te ve ya ya dice vainas a comayas sabroso organización la 7 porque fuimos somos y seremos Pedro Pena la conga insinuos rinconcito guiomal guión diantes detenido chaval cabeza 666 el famoso Messi somos Chavis incorregibles niños chavis toda la banda de Zaragoza guamanta allá las galitas la grifa niños sin cerebro escatos guamanta chela chelita chachalacos pequeños son los desconocidos 13 chocos traviesos chicos son los chavis ese chavis chavis dicen luces blancas luces de colores llegaron recién los seguidores ya llegaron los guansos guansos de la Denver mamón bolígica por piquis roly dumbo braya chicagas el guanso menor san goset de acargo parientas de la esquina perruga san goset de acargo anida guaraguanas guaraguanas échale esa voz todos los camalas todos los camalas todos los camalas parientes de decida san pablo del monte choni y blanca con mucho amor allá chamacos de la libertad doñito y la hermosa llami sabroso pincis locos puro rinconcito sonido bambi adriana keo keito sax su linda ketuchis la muñeca marín y bueno pues un saludo jóvenes estamos apenas calentando motores tenemos saludos para la gente de San Juan Ixenco chamacos del barrio el famoso boa el flaco el tocino el cuervo el mickey el yayos el sicario el yanny el moreno para el gas el vellín y el llampo bueno jóvenes de esta noche pues se trata de que todo el mundo se divierta tenemos saludos dice una cadena un rosario angelitos master representando su barrio para pizza el gallo wherever chacal el hugo el sae mirinda el bello el chano el brujo el volante cookie el toro alexis niño piletas del barrio de San Miguel toda la familia luna ahí en Sacramento California y la gente que nos acompaña bueno pues jóvenes estamos apenas calentando motores y se trata de que todo el mundo se divierta vámonos con una cumbia sabrosa vámonos con la cumbia que nos dice la gaita número uno y vamos a dedicar ese tema para la gente que usa la música de Colombia el niño del olvido Juanito Chavito Chester vamos a bailar con sabor a Colombia vamos a bailar sabroso esa noche en la producción de Salido Famoso y dedícale ese tema a todos los chocopoderosos de sonido famoso sabroso vamos a bailar con sabor a Colombia allá el famoso Messi Chavochevis y con regolio Zolevi Zaragoza Guamanda Guaragoras y tu voz es de pensada y casa cristal Charlie de suave terruga Anita y ser rigura rigura Marienta Celestina puro San Pablo del Molde el Manuel y Chori todos mis aigados hombres en el Tocagete 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 Tocito y la hermosa Yami Reina Niña Sin Amor Esa noche a través de Sonideros Activos TV El famoso Chaco N.S.C. Niño Sin Cerebro Guamanda Vamos a oír los sabrosos Todos los Camalas Todos los Camalas Sabroso Camales o Camalas Sabroso Grande Por siempre Con el más sabroso Miguel Martínez Samurai Sabroso Mi chamaco El Chacal Organización Payasos Chamacos de la noche Pizos Sin Cezas Alisson y Jaume Agrito Nose Rinconcito Morene Pope Igual Llegó a la gente Del sonido Latoso Familia Sandoval Caixa Me ha llegado Del sax Y su linda Quetuchín Lexis Guadalupe Tresco La Magdalena Y la Culconca La banda Letra Salancino Llegó a la familia Sárate San Pablito Z Ya llegaron Los unimos Romero Escucho Arno Salvin Silvestre El Manolo El Chincho El Pequeño Víctor Cugo Y el Petote Ricura Ricura Como dice Angelitos Maces Pisa Gallo Huehue Cookie Hugo Judy Nello Cano Toda la banda del Rinconcito Todo el barrio De San Miguelito Ahí va Ahí va Para la chonita De Amozón El día de Virreyes El móvil Power Dance De Amozón A San Marito Z Peñón Del Olvido La Compa La Compa Allá El famoso Chacal Hasta el Cielo En su memoria Allá Guapea Guapea Cuatro Chico La Cochana La Cochana Grito Traste Y Ya Ya Yo Buen El Chacal Crazy Cruz Alex Esa noche Esa noche Barrio de San Miguelito La Cochana La Cochana Hoy nos acompañan los callejeros Luz Toda la banda de Grajalitos Gata Tijón Unidos Osama Chango Barquitos Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche De San Miguelito Ex Chicas de La Cochana Ahí están las Guaraguanas Chamacas sin cazón Digo chamacas sin corazón Johana Perruga Anita Chicas de cristal Chamacas de la frontera Es de Miguel La Pava Hasta Matamoros La gente De Nascarita Guamantla La Cumbra La Cumbra Esa noche Estamos de regreso Y sin locos Toda la banda De rinconcitos Giovanni Dependido Gadechis Span Postruki Chabalón Chino 1666 Allá Dice Los Chochos Llegó en la familia Cortés Allá Chabrosos Rigura Rigura El famoso Messi Si 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 Chavis Liñón Soler Allá Dice Todos los internacionales niños sin cerebro Es gato se lo manda Cayugo Chucky Champiñón Nenemalo La Cumbra La Cumbra Sabroso Sabroso Para Viviana Hernández Es parte del Agro Con mucho amor Parientes de la esquina Manel y Blanca Chori y Blanca Para Manuel Parientes de la esquina Sabroso Sabroso Dice Rigura La Cumbra Y dice Oye Oye Vamos Negras En la Vida Toda la gente de Región Sonidera Región Sonidera TV Región Sonidera TV Sabroso Sabroso Allá Angelitos Mase Pisa Gracie Chichis Sacramento, California Incarregnibles niños son las luces Incarregnibles de los doctores Allá en la Ciudad de México La banda del Gardín Azcapocetro El Messi Sabroso Sabroso Se va Ahí sacan el caballero Como dicen En el cielo está tremendo En la tierra está desplando Son la familia Oso Niños Sonredes Que van llegando Bomba Gato Camacho Mario Juanito La Cuba La Cuba La Cuba Bueno pues jóvenes Esa noche Pues de antemano Esperando que todo el mundo pase un rato super social Nuestras miradas se tropiezan Nuestras miradas se tropiezan y se asustan Para el barrio de Andara Para el barrio de Andara y en de Mazcalcingo Para Jimenita Vega Y vámonos con ese clásico de la salsa Que nos dice el finalito el señor Frankie Ruiz Vámonos con esa grabación para complacer a exacto y saigados Y su linda que me chico El primer tema de salsa de la noche Y nos dice el señor Frankie Ruiz Dedicando este tema para la gente de Solideros Activos TV Vamos a mirar Y dice Dedícaselo a la gente de Región Solidera TV Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan Ese chichis Sal Se hace queño El chomani Diego y Sestosa Se han cedido Sestosa la señora Silvia Y se alejan de esto Puro rinconcito Con ti sin rumbo Que siempre contigo Y esa mujer Hoy nos acompaña Las cámaras de mi servazo TV Y los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos ajustamos tú y yo Por no estar solo Variantes Y a un mes San Pablo del Monte Moria de tu amor De la por mucho amor Vámonos Por nunca estar solo Y me la paso Dice Deseándote Cada día Cada día Cada noche Deseándote Incorregibles niños solemnes El Messi Y pensándote Para nuestro amorcito Chávez Cuando tiemblo en pie de ramos Sobre ella Deseándote El famoso Chaco Niño sincero Deseándote La salida lagrima En la barca Ahora la banda de Sardosego Manda Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Sabroso Sabroso Porque no nos dicen Uno, dos, tres Nosotros decimos tres, dos, uno No cobrarás a ninguno Ripa, Cholo, Chacá Cabezas y Vicky El Marachi El Marachi El Cuarto Ahí están los Camalas Perdi Fantasía Organización Camalas Mis manos Con tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Hoy nos acompaña Mix Mario Unzo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos cantamos ¿Cómo se llama? Y me la paso Dice Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Suena con ritmo Suena con gracias Pedro Pera Raconca Así lo hace Cuando tiemblo en Nos acompaña La nueva juventud En seco Tlaxcala Dice Que el día 30 de diciembre Así mismo Me mandé de Narcos Deseándote Por Raúl López Don Oránico Dice Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Voy a dedicarle ese tema Para el castro Deseándote Cada día Hasta sin detrás Se te acompaña Deseándote Para hundirme En tus avis Dedicarle ese tema Para rotos Los chochos Siempre Familia Cortés Deseándote Deseándote Sabroso Sabroso Así mismo Como estás Parientes de la esquina San Pablo del Monte En la parte Los labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Sabroso Y dicen Y dicen Hugo Me vuelvo Armando Cuki Sabroso Sobre ella Deseándote Deseándote Tranquilis Así Así Deseando Unos guanaguanas En la farsa Y otros labios Saboreándome Saboreándonos Salud Para los chochos Cerca Toda la familia Cortés Allá Sabroso Ahí se la chepita Deseándote La chiquita Chepa Jaladín Gerardito Jaladín Y mombomón Deseándote Mujer Familia Hernández Cada noche Y me quema La memoria De tu abrazo Y la pasión De tu cuerpo Sabroso Carlitos Armas Y Benita Vega Y dice Iván Pongón Deseándote Cada día Cada noche No buscamos fin Ahí se pasamos Por no estar solo Desde Demas Calcingo La triple A Cada noche Andi Ala Alex De tu cuerpo Deseándote Esa noche Los dos besos Niños Reves Luz Bomba El gato Tresa 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 Lucas Juanito Chapulín Maravilla De tu cuerpo Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos Tú y yo Sabroso El tema El tema que nos dijo Así me estoy presente Organización Donkis El marido Asneli Y la pequeña Natasha Para Richie Y la estrella Compadres Siempre La conga Isaac Y Benita Vega Y bueno Pozones En este programa Se trata De que todo el mundo Se divierta Vámonos En esta grabación Mandando un saludo Para la gente Que gusta sabroso De la música De Colombia Para Hugo González Sánchez Hasta la ciudad De Nueva York La Tucha Todos los Likis Saludos esenciales Allá Nos están Sintonizando En la ciudad De Nueva York De la llegada La Tucha Su papá Senovio Su tío Hugo Y bueno Pues voy a mandar Un saludo Para Mary Maro Hoy presente De San Juan Hoy presente Para Mary Vamos a mandar Un saludo Para los citanes Y sus secretarias Vamos a bailar Este clásico Vamos a bailar Sabroso Con sabor a Colombia Allá Se llama La cumbia loca Échale sabor Sabroso Hoy en siempre Guaguacón Calavera Sabroso Incorregible Niño Solébe Sabroso 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 El niño del olvido Juanito Chavito No se hace No se hace Bihui Chicos 12 12 peluches Defensadas Cachos Luqui Solente Pasón Allá Allá Todo mundo Pide Cuñiaco El chori El manuel Pariente Cenecina San Pablo del Monte Dedícale ese tema A la gente De Mis Hermanos TV Dice que bailen Hermanenses Que retuben Las bocinas Todos los guanzos De Dembe El Navita El Mamut El Bolillo El Carón El Miquis Cepa Pochín Luchis Toli Tupo El guanzo mayor El guanzo menor Toda la guanzo manilla La cumbia La cumbia Allá Banditas unidas Internacionales Niños sin cerebro Chela, Chelita Chango Chucky Lero Lero La cumbia Sabrosos Todo mundo Pide cumbia Cumbia loca Para bailar Para pop Y juan Pide cumbia La gente De sonido latoso Toda la familia Santo Paz Pide cumbia Sax y cilindros Gente chica Pichayados Plexi Cib Toda la gente De Guadalupe Tlaxco La magdalena Tantiluco Eternamente La cumbia La cumbia Sabrosos Ahí están bailando Las traviesas Allá Llegó a toda la industria Tamanera San Fabrito Z El famoso rollo Somor Valdés Sombroso Ahí está el patrón de México Sonideros TV Sonido del monje La gente de Grajales Todo el mundo Pide cumbia Cumbia loca A bailar Este es el ritmo de cumbia Sin motivo y sin razón Se rompe la mejor organización Esa noche Inalcanzables monstruos Achirellanos Y cegados Puros bichos monstruos Compa Cabataz Totor Mayo Bachito Carlos Todos sus postritas Todos sus postritas Allá Mix Pedro P La cumbia Sabrosos El Gutis La Chave La Nelly El Miguel Chamacos en la frontera Tres y locas Pazamora Somanta Vamos a bailar la cumbia loca Chompitas Chamacos 22 Es el Chompitas Chamacos 22 Allá Salomara Blackis Alancito Pimpollo En Maluki En todo el mundo Cacacay Y en Rando Es el Cabulilla Huesitos 13 Todo el mundo Chamacos Todo el mundo Y de Cumbia El Perruga Huanga El Brando Y Paraguanas Y de Cumbia Toda la banda de acá, gente Allá Sabrosos Y se luces blancas Luces de colores Llegaron tus fieles seguidores Luisito Ortega El Lonzo José El Chango De Cumbia La Cumbia La Cumbia Sabrosos Organización Hombros del Negro Doño Clir Doñito Iñami Reina Luis Niña sin amor Depensala El famoso Luis La pequeña Pocoyo Tienes luz Sabela Y tu voz de Tepensala Allá Y vamos Y vamos Y vamos Y me Y me No pide cumbia Cumbia Loca Este es el ritmo de cumbia Con mucho amor para Marimarón San Juan es la cajete Este es el ritmo de cumbia Con mucho amor para Marimarón San Juan es la cajete Este es el ritmo de cumbia Este es el ritmo de cumbia Cumbia Tenemos saludos para El Hueso, se parte de El Perrón Tenemos saludos para El Perrón de Claviquero, Puebla El Greños, hoy presente Producción es Diego y Samor Avi Olvera Saludos esenciales a la Isaac, hoy presente Todos los Nicky's Go Y bueno, vamos a ver Tenemos saludos con mucho amor para Marimarón Tenemos saludos Vamos a aprenderla Vámonos con otra cumbia Y ya va a empezar Y vámonos con algo Con algo del Ecuador Mandando un saludo para Ufa de Álvaro Obregón Para El Negrito de la Salsa Tenemos saludos a Leibón Popol Y ahora Acuérdame que le volvamos a aumentar el sol este güey Vámonos con ese tema que nos dice el lamento del indio Y que va dedicado para la gente que gusta de la música de Ecuador Vámonos con ese tema sabroso que va dedicado bien esencial Para todos los titanes y sus secretarias Vamos a ver Vámonos con ese tema porque ya viene el sonido famoso Ojitos bonitos Hermosa jazz Chicas sexy Sexy sabrosas Sopor pollito Primo sin amor Allá Porque don Pablo Perea me cotizó Para la familia Perea En el corazón se le llevó Chamacos de la frontera Chamacos de la frontera Miguel La papa Toda la vida Sabrosos Malditos cuervos Malditos cuervos Cuervos junior Niños sin cerebro Escato Cayugo Chucky Chucky Shakira, Charro, Leo, Buena, San Pablo Z Ahí se a mi amigo Geo, se solza las de la Adriana Comiendo tamales en casa y nos hace ese pinche frío Allá La Pumpe, La Pumpe Saks, Solinda Catuchín, Ambrós Allá Organización, Hijos de la María Desde Toluca La Pumpe, La Pumpe Sonido de Géminis, Salen City Allá Voy a dedicar ese tema para el Gonzo El Chaguito Y toda la familia poderosa, Chocopoderos La Pumpe, La Pumpe Allá Solideros Aquivos TV Marientos de la esquina Por el San Pablito del Monte Manoel y Chori Allá Hoy nos acompaña Mexican Solideros TV Mixed Europea La Pumpe Lamento del Indio Lamento del Indio Ahí se la guisos Sonido moringana Colonia Morelos Ahí Sabroso Lamento del Indio Esta noche Guamalta presente Chicas de Aníbal 66 La famosa Abby Sandy Yanet Yuli La tosos de Guamalta Ahí va para el gato y su princesa Allá Sabroso Internacionales vienes sin cerebro Escatos de Guamalta Huervos de San Pablo Z Chango Chugi Champiñón Cañuto Enemalo Leo La Cumpe La Cumpe Marientes de la esquina San Pablito del Monte De Chori Blanquita Con mucho amor Todos los zapuagos San José de Acalco El Jamón El Velas Y Choco Garocho Romero Págaro El Valero Hermana San Luis Allá Van los chapulines poderosos Niña y Tuga Yomas de Ixenco Brandon y Chuchito Valencia Poderoso Pitupi Emanluti Profesional de Cierro Ahí están los titanes Y sus secretarias Con mucho amor Allá Allá Chompitas Chamacos 22 Allá Ese Chompitas Ya está a pelo Chamacos 22 Guaraguaras El de Ruga Y Anita San Pablito del Monte Organización Hace 7 Para Chicoca Toro Puro famoso La Cumpa La Cumpa La Cumpa Allá El Chivo ¿Qué? El Chivo Ayer en el Carmen De Guesquitla Huichos Zurdos Chamacos locos Chamacos locos San Pablo Sol Chiquito La Cumpa La Cumpa La Cumpa Allá Sabroso Poppe Juan Sonido Lajoso Familia Santo Pá Saxi Cilina Quetuchín Lexis Guadalupe Vámonos La Cumpa La Cumpa Sabroso Se llama La Mendo del Indio La Cumpa La Cumpa Y ahí viene Jaime Guzmán El más famoso Saludos desde Salamanca Son locos Y Benita Vega La Cumpa La Cumpa Y Bob Bob Esa noche en la región Sonidera TV Mexican Sonideros TV Mix Europea La Cumpa Sabroso Con mucho amor para Maribano San Juan Esa gente Para cociar Allí en Salamanca Se va La Cumbia Carlitos Armas Mix Pedro Perea La Cumpa Allí en Salamanca Chamacos Se encontró Yarek El Mongo Y Chivo Ahí se ha sonido Tocachido Sabroso Producción Es Catarrito La Cumpa La Cumpa Se ha Sabroso Sabroso Mi Europea La Cumpa Organización En Motita El Marino Santa Cruz Atizapar Su Mami Lozita Isaac La Cumpa La Cumpa Jamie Hernández La Cumpa La Cumpa Sabroso Chogis Niños Twiz Esos titanes Y sus secretarias Con mucho Con mucho Amar La Cumpa La Cumpa Sabroso El Servicio Sonido Morigana Recordando Sonido Arcoiris Niños 3DK Angelitos Negatron Sonido Gávinis Sale Exit Los que menos El sabor La Cumpa La Cumpa Vicks Europea La Cumpa El tema Que nos sigo En este programa Con sabor En Ecuador Mi gran amigo Allá por Tlantore Con El negrito De la salsa Y bueno ¿Cómo saben Es tiempo A premia Y vamos a dejar Los semanas Manos No sin Desagradecer Ese detalle Que nos ha brindado Su producción Su cabina E Jaime Vamos a dejar Los semanas Manos Ahora llega Con los seres La familia Poderosa Sonido Famoso Sonido B Sonido Sonido